Bienvenidos a Spin-Off, tu programa de cultura pop. Acá vas a encontrar lo mejor de cine, series, cómics, anime y videojuegos. Y es momento de estrenos en Spin-Off. Esta semana el destacado es a dos metros de ti, una película para que vayan con pochoclos a las alas. La premisa es muy sencilla. ¿Podrías amar a alguien que no podés tocar? Estela básicamente tiene control de todo en su vida, menos de sus pulmones, y es eso la que la llevó a estar gran parte de su vida encerrada en un hospital. Por encima de todo, Estela necesita controlar su espacio, para mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección y poner en peligro su trasplante de pulmón, dos metros de distancia, sin excepciones. Lo único que Will quiere controlar es cómo salir de este hospital. No le importan sus tratamientos o si hay una nueva medicación en ensayo clínico. Pronto cumplirá 18 años y podrá desconectar todas las máquinas. Justamente Will es lo que Estela no necesita tener cerca. Cualquier cosa puede afectarle a ella. Por ejemplo, si él le respira cerca, Estela puede perder su número en el tratamiento para su trasplante. Cualquiera de ellos podría morir. La única forma de seguir con vida es mantenerse alejados. Pero de repente, dos metros no parecen una seguridad, parecen un castigo. En esta gran historia, perfecta para los fanáticos de Bajo la misma estrella, dos jóvenes se enamoran con un solo problema. No pueden acercarse a menos de dos metros sin arriesgar sus vidas. Otro de los estrenos de esta semana es Maligno. Tenemos que decir que es una de las películas de este año de terror que más estábamos esperando. Y luego que la vean se van a dar cuenta por qué les digo que la edad no entiende de maldades. En Maligno vamos a ver cómo una pobre madre primeriza, interpretada por Taylor Chilin, tendrá que hacer frente al hecho de que su hijo es de todo menos normal, llegando a sospechar que el pequeño podría estar poseído por el alma de un despiadado asesino que murió el mismo día y a la misma hora que nació Miles. Dirigida por Nicholas McCarthy, responsable también de otra película de terror, El Pacto, en Maligno vamos a tener como protagonista el joven actor Jackson Robert Scott, a quien ya pudimos ver morir en It. Mami, estoy asustada. Ven aquí, bebé. Desde que viene al museo gente mayor, familia, ya no tenés 20 años Belmonte, ¿no? Y no, no tengo 20 años, ¿no? Otro de los estrenos de esta semana en Spinox es Belmonte. Belmonte es un pintor muy exitoso, sufre una crisis de mediana edad y a la par tiene que hacer una muestra en un museo histórico en Montevideo. Pero él está más ocupado pensando en los cambios que vive su familia. Su ex mujer está embarazada, fruto de la relación que mantiene con otro hombre, y percibe que su hija celeste pasará menos tiempo que él cuando nazca el hermanito. Belmonte necesita la brújula que le supone estar con su hija, preparar su almuerzo, acompañarla a la escuela y, sobre todo, comenzar a compartir con ella su mundo interior sin esconder las preocupaciones, aunque sean propias de su adulto. ¿Qué es? Y es como un diálogo interior, como si fuesen dos hermanos peleándose. No me gusta. ¿No te gusta? Porque vos no sos tan malo, papá. Momento de las noticias en spin-off. Vamos a empezar hablando de Capitana Marvel, que en su primera semana en los cines ya es la sexta película más taquillera de la historia. No voy a luchar tu guerra. Voy a terminar. La película protagonizada por Brie Larson recaudó 455 millones de dólares en todo el mundo. Y en el mes de la mujer es un dato más que significativo porque es el primer film del universo cinematográfico de Marvel protagonizado por una superheroína. Esta recaudación a nivel global posiciona a Capitana Marvel como el segundo mejor estreno de una película de superhéroes, detrás de Vengadores Infinity War. Así, la historia de Carol Danvers amplía la impresionante racha del estudio en taquilla. 21 películas que van directo al número 1 del ranking. Y la siguiente es nada más y nada menos que Vengadores Endgame, el film más esperado. La protagonista de la serie de Harley Quinn reveló nuevos detalles. La actriz de The Big Bang Theory compartió en sus redes sociales imágenes de una sesión de doblaje en la que vemos detalles del guión y nuevas escenas de la serie con Quinn y Joker en pantalla. Las animaciones son hermosas y el show es tremendamente divertido, escribió la actriz. Ya con el boom en estos últimos años del personaje, con diferentes interpretaciones en el cine, los cómics y videojuegos, la expectativa de esta adaptación crece entre los fanáticos, sumando responsabilidad a los productores de esta nueva tiran solitario. La querida Harley Quinn llega con su propia serie en octubre de este año y acá te dejamos el tráiler para amortiguar la espera. ¡Gracias! ¡¿What's up, New York?! ¡I can't wait for you guys to see my new show on DC Universe! You're gonna piss yourselves, I promise! Uh, I think they're gonna hate it, Harles. They hate everything. No way! It's got comedy, action, incredibly gratuitous violence, and unlike that Deadpool cartoon, it's actually coming out. I thought we were supposed to make a show that was, like, super gritty and bleak and depressing. You know, like a DC thing. That is an excellent way to make television and film. But everyone in my show is gonna have fun or I will bash their f***ing heads in! There's no fun in Arkham Quinn. Except him. Yeah, guy's a real buzzkill. Oh, is that the logo? I like it. You're gonna hate it. Apex destronó a Fortnite en Twitch y va a por más. Después de 11 meses consecutivos dominando las audiencias de Twitch, Apex Legends desbancó al título de Epic y se convirtió en el juego que más espectadores reunió en el mes de febrero, coincidiendo con su lanzamiento. El juego de Respawn Entertainment tuvo un pico de 670.000 espectadores frente a los 615.000 de Fortnite, quedando relegado el popular juego al puesto número 3. Apex Legends está disponible en PC, PC4 y Xbox One, mientras que Fortnite Battle Royale se puede disfrutar en PC, consolas y dispositivos móviles. Cuenta regresiva para Triple Frontera, la película que se estrena esta semana en Netflix. La gran N vuelve a la carga con una producción propia tras reunir a un gran elenco. Ben Affleck, Charles Hunnam, Pedro Pascal, Oscar Isaac y Garrett Hedland protagonizan el thriller de acción Triple Frontera, dirigido por J.C. Yandor. ¿De qué va esta nueva película de Netflix? Oscar Isaac reúne a un grupo de ex soldados para llevar a cabo una última misión, acabar con uno de los delincuentes más peligrosos de Sudamérica. A fin de cuentas, el plan de los mercenarios se complica tras una serie de malas decisiones y situaciones límite. El 13 de marzo, veremos si la historia protagonizada por Oscar Isaac y Ben Affleck está a la altura de las circunstancias y sale airosa de su estrella.